bueno continuamos con el trabajo para para hugo para comenzar un mate ya habíamos hecho las las tres primeras preguntas y obras quedan bueno en las dos que quedan que me depara el ámbito laboral está cómo va a evolucionar el tema de la salud está tengo la posibilidad de comprar un terreno bueno ya está bien está la 4 bien hubo comenta me cuenta acá desde hace 15 años en forma esporádica está grabando esto hola sí desde hace 15 años en forma esporádica me llaman por teléfono o me dejan cartas en el auto diciéndome que mi mujer me engaña en la actualidad todo está tan desgastado que hace 18 meses que no tenemos intimidad solo compartimos la casa y los gastos bien al día de hoy estamos divorciados con una relación de amistad y buen trato esperando que mi hija mayor cumpla 18 años para vender la casa y dividir el dinero hubo pregunta que puedo esperar de esta relación porque según ella somos pareja quisiera saber qué puedo esperar porque estoy enamorado de ella desde el primer día que la conocí pero estoy harto bien entonces hubo pregunta que puedo esperar de esta relación porque según ella somos pareja quisiera saber qué puedo esperar porque estoy enamorado de ella desde el día que la conocí pero estoy harto bien entonces hubo pregunta que puede esperar de esta relación que tiene bien le pido a las cartas que le contesten a hugo esto que está preguntando con total certeza y claridad con certeza absoluta le pido a las cartas que le contesten a hugo a esto que está preguntando que puede esperar de esta relación con total certeza y claridad con certeza absoluta una vez más bien le pido a las cartas que le contesten a hugo a esto que está preguntando que puede esperar de esta relación Le pido a las cartas que le contesten a Hugo con total certeza y claridad Con certeza absoluta, un mensaje muy pero muy claro, muy certero Que le sea de mucha, de mucha utilidad a Hugo Esto es fundamental, que le sea de mucha utilidad Que no deje lugar a ningún tipo de dudas Y que también por favor sea de muy fácil lectura e interpretación Lástima Hugo que no sé el signo de tu mujer A ver Si llega a ser de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio Inclusivo si no es de tierra, la reina de oro la puede estar representando A ver Espero que la haga cómodo Bueno, Hugo, me parece que Que no te vas a separar nada A ver Desde hace 15 años me llaman diciendo que mi mujer me engaña Al día de hoy estamos divorciados con una relación de amistad y buen trato Esperando que mi hija menor cumpla 18 años para vender la casa y dividir el dinero ¿Qué puedo esperar de esta relación? Porque según ella somos pareja Estoy enamorado de ella, pero estoy harto Bien Lo que las cartas están mostrando, Hugo, es que Posiblemente cuando tu hija cumpla 18 años Ustedes no se van a separar nada Y te explico por qué Primero aparece Es como que hay una actitud Más allá de Si tu mujer es de tierra Tauro, Virgo o Capricornio Reina de oro Pero bueno, aunque no fuera de tierra Vos preguntaste ¿Qué podés esperar de esta relación? Esta relación va a cuidar lo que tiene Esta relación que vos tenés con esta mujer Que según vos decís que estás enamorado desde el primer día Va a cuidar lo que tiene La reina de oro nos habla de cuidar el capital De cuidar el capital De gran corazón Fijate de un nuevo inicio Un nuevo inicio en la pareja El triunfo Una vida mejor Este nuevo inicio Este nuevo inicio hacia adelante Hacia el triunfo Fijate que acá está El estancamiento La malestar Las obsesiones Y acá está la carta de los caminos Es como que Fijate Estancamiento Obsesión Los caminos Como que ustedes van a avanzar Y van a dejar atrás El estancamiento Y la obsesión Dentro de la pareja La obsesión Y vos también Vos y tu mujer Y la relación en sí Porque van a empezar de nuevo Eso es lo que siento Que van a tomar la decisión De empezar de nuevo Dándose Esta vida mejor Un despertar Dentro de la relación Dejando atrás Más el estancamiento Las dudas La obsesión Los celos El hombre invertido Pero bueno Vamos a ver Para que Nos grafiquen más las cartas Con la segunda línea Entonces Hugo quiere saber Que puede esperar De esta relación Le pido a las cartas Que le contesten a Hugo Esto que está preguntando Con total certeza y claridad Con certeza absoluta Le pido a las cartas Que le contesten a Hugo Con total certeza y claridad Con certeza absoluta Le pido a las cartas Entonces Que le contesten a Hugo Con total certeza y claridad Con certeza absoluta Con certeza absoluta Una vez más Bien Entonces Le pido a las cartas Hugo quiere saber Si Que tiene que esperar De esta relación Le pido a las cartas Que le contesten a Hugo Con total certeza y claridad Con certeza absoluta Un mensaje Muy pero muy claro Muy certero Que no deje lugar A ningún tipo de duda Que le sea de mucha De mucha utilidad A Hugo Esto es fundamental Y también por favor Que sea de muy fácil Lectura e interpretación Bien Arriba de La reina de oros Ah Espectacular Seis de bastos Siete de espadas El barco El gran obstáculo Son las dudas Las obsesiones Los celos La depresión Es el gran obstáculo De la pareja Bien Y vos acá también Vas a tener que tomar La carta del emperador Invertido Vos también vas a tener que Que tomar una decisión Bien Entonces Si Es lo que Te estaba diciendo hoy Para un cachito Segurmate A ver Porque acá hay una Modificación tuya Estas dos cartas La carta del juicio Nos habla del despertar De una nueva conciencia Y esto te va a afectar a vos Es como que Fíjate Del llamado divino De la paciencia Y hay un despertar De que De esta conducta Tal vez Que tengas A veces Un tanto arrogante O soberbia O que puedes llegar a tener Ponelo entre comillas Ponelo entre comillas Incluso Puede ser que Que ni siquiera te des cuenta Que tenés esta actitud Bien Entonces ¿Qué te están diciendo Las cartas Hugo? ¿Qué podés esperar De esta relación? Yo creo que esta relación Va a continuar Que ustedes Vos y tu señora Reina de oros Van a cuidar El capital que tienen Y el capital que tienen No es la casa solamente Es la relación en sí Fíjate El 6 de oros Perdón 6 de bastos Nos habla de Querer el bien común Querer el bien común Querer el bien común De jugar limpio De la victoria Del éxito Nos habla El 6 de bastos La carta de la torre Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Dejar atrás El temor Dejar atrás La incertidumbre Dejar atrás Las triquiñuelas Ya sea tantos Tuyas Como de tu señora Y acá nos habla De Bueno La condecoración La victoria Sobre esto Va a ser un camino Lento La carta del barco Es como que Lentamente Se van encaminando Vos fíjate Lentamente Se van encaminando Pero a que se van encaminando Al carro Al triunfo Ir hacia adelante Pero en forma lenta En forma lenta Yo creo que esta relación Se va a ir modificando Que va a haber un cambio De conciencia En ustedes Y en vos principalmente La carta del emperador Invertido Fíjate Estancamiento Mala suerte Obsesión Barreras La carta de la montaña El gran obstáculo Todos los malos resultados Bueno Van a tomar una decisión Con respecto a esto Con respecto a la ansiedad Que tienen A los grandes obstáculos Que son los celos Yo creo que vos Estás celoso Y bueno Y con razón Si te aparecen llamados Si te dejan cartas Diciéndote Que tu mujer Te mete los cuernos Más vale que vas a estar celoso Cualquiera estaría celoso Cualquier hombre Me ando un mosquito Jodiendo acá Bien Y eso Te trae Obviamente Incertidumbre En la relación Bueno Acaba Yo creo que ambos Van a tomar Una decisión La carta de los caminos Nos habla de eso De tomar decisión Que están los caminos abiertos Para tomar una decisión ¿Cuál es esta decisión? El despertar Que tenga esta pareja El nuevo comienzo La carta del juicio El despertar El dejar El dejar atrás La actitud arrogante Soberbia Tal vez un tanto autoritaria Ya sea que la tengas vos O tu pareja Pero el dejar atrás Entonces Concentrémonos en la pregunta Más allá de que Haya modificaciones De conducta Tanto tuyas Como de tu mujer ¿Qué te estás diciendo acá? ¿Qué tenés que esperar De esta pareja? Yo creo que va a haber Un cambio Para bien Positivo Cuidar el capital Nuevo comienzo El triunfo Listo Lo demás son detalles Lo demás son detalles Que se va a dar Muy lentamente Se va a dar Muy lentamente La carta de Fijate Se dejan atrás El barco va para allá Se dejan atrás Todas las triquiñuelas Y la acción drástica ¿Cuál es la acción drástica? Esto de querer separarte Se deja atrás La incertidumbre Y el barco Pasa Y sigue pasando Va para aquel lado Y deja atrás La derrota La ansiedad El gran obstáculo Que son los celos La depresión Las dudas Y los malos resultados Y el barco sigue ¿Por qué sigue? Porque agarró este camino Porque va a llegar el momento Que ustedes van a tomar Una decisión Y la decisión Están diciendo las cartas Que es muy factible Que empiecen de nuevo En la relación Pero bueno Va a haber un cambio De conductas de ambos Y de vos también Yo creo que esta carta Porque el emperador Es el padre de familia ¿Entendés? Es el padre de familia Es el... Sí, el padre de familia Acá está invertido Y va a haber Va a haber una modificación De tu conducta Yo creo Fijate... Ah, mirá Mirá que interesante esto A ver Al día de hoy Estamos divorciados Con una mujer Con una relación De amistad Y buen trato Esperando que mi hija No, no, no 18 años Ay, ¿dónde mierda está? Ah, tengo una esporádica Me llamo por teléfono ¿Dónde lo leí esto? Ah, acá está 18 años para vender Bueno, estás esperando Que tu hija tenga 18 Para vender la casa Dividir el dinero ¿Qué puedo esperar De esta relación? Porque según ella Somos pareja Según ella Somos pareja Reina de oros Según ella Somos pareja Ella está conservando El capital Reina de oros Cuidar el capital ¿Cuál es el capital? La pareja La relación Ella lo está cuidando El capital ¿Entendés? Ahí voy Entonces Bien No sé si la repetí Pero bueno La leo toda de uno Otra vez Si la leí ya Bueno, no importa La leo de vuelta Reina de oro Cuidar el capital ¿Qué puede esperar De esta relación? Que va a continuar Van a decidir eso Cuidar el capital Reina de oro Con decoración Ir hacia adelante Buscando el bien común Jugando limpio El éxito La carta del 6 de bastos Es más ¿Sabes lo que me parece? Que tu mujer Te va a decir De continuar Porque el 6 de bastos Es el mensajero Y está arriba De la reina Yo creo que tu mujer Llegado el momento Tu mujer Te va a decir De continuar Con esta relación De un nuevo comienzo Y no sería nada extraño Si según ella Ustedes siguen siendo pareja Nuevo comienzo Dejando atrás Las triquinuelas Dejando atrás Las boludeces Dejando atrás Las boludeces En la relación Tanto tuya Como de tu señora El carro El triunfo Hacia adelante Una nueva aventura Y esta nueva aventura Se inicia Muy lentamente Muy lentamente Dejando atrás Como te digo Las triquinuelas Y sigue de largo Dejando atrás La ansiedad La tristeza La frustración Los grandes obstáculos Que son las dudas Los celos Los celos Los celos Dejando atrás Las esperanzas vanas Los malos resultados Tomando decisiones Sobre esta situación De malestar La cigüeña invertida Tomando decisiones ¿Para qué? Para una vida mejor Un despertar Dentro de la pareja Dejando atrás Actitudes arrogantes Y soberbias Y acá es el emperador Acá vos también Vas a dejar Atrás Determinadas actitudes Los dos Pero tal vez vos Acá la carta del emperador Es el padre de familia El jefe Bien Tal vez no te guste esto Pero bueno Es lo que salió Tal vez está A nivel inconsciente No sé Pero el emperador Invertido Nos habla de esto De actitud arrogante De soberbia Pero va a haber un despertar Va a haber un despertar En vos también Y es muy factible Que sea tu señora La que te diga De empezar de nuevo Buenísimo Me encantó Bien Vamos a La pregunta número 5 Y mañana me voy a comprar Un cacho carne Si Tengo que festejar Que aún estoy vivo Comprar 5 kilos de falda Deshuesada Y se va la puta Que lo parió Lo voy a comer Con mi viejo Mi mamá Mi hermano Y si viene el chugletín Mi sobrino también Bien Pregunta número 5 Tengo el sueño Desde chico De realizar Ah bien Tengo el sueño Desde chico De realizar Otra actividad Que me apasiona Carpintería Tengo ganas De largarme en eso Mejor vendo fruta Sigo en lo mío O como me va a ir Para los que no son De acá de Argentina Vender fruta es Como diciendo Está diciendo Un disparate Una Algo falto De sentido común Algo Una onda así Bien Bien Entonces Hugo pregunta Que tiene un sueño Desde chico De realizar Otra actividad O una actividad Que le apasiona Carpintería Que tiene ganas De largarse Con eso Como le va a ir Si dice Mejor vendo fruta Sigo en lo mío O como me va a ir Como diciendo Me largo Si sigo en lo mío O Si me pongo De carpintero Como me va a ir Bien Le pido a las cartas Que le contesten A Hugo Esto que está preguntando Con total certeza Y claridad Con certeza Absoluta Le pido a las cartas Que le contesten A Hugo Esto que está preguntando Con total certeza Y claridad Con certeza Absoluta Le pido a las cartas Que le contesten A Hugo Esto que está preguntando Entonces Con total certeza Y claridad Con certeza Absoluta Una vez más Muy bien Ahí está Vamos Entra Querida Ahí está Entonces Le pido a las cartas Que le contesten A Hugo Esto que está preguntando ¿Cómo le va a ir? Con este emprendimiento O si siguen Lo de él Le pido a las cartas Que le contesten A Hugo Con total certeza Y claridad Con certeza Absoluta Un mensaje Muy pero muy claro Muy certero Que no deje lugar A ningún tipo De dudas Que le sea De mucha De mucha utilidad A Hugo Esto es fundamental Y también Por favor Que sea de muy fácil Lectura E interpretación E interpretación Bien Bien Desde lo económico Te va a ir Para la mierda Si te pones De carpintero Desde lo económico Te va a ir mal Eso dicen las cartas Al menos Fijate El caballo De oros Nos habla De gestionarse O sea Del ocuparse De Por ejemplo Vos agarrás No sé Te compras las máquinas Ya sabes trabajar O te alquilas Un galpón Lo que sea Bueno Enseguida aparecen Los grandes obstáculos El gran Pero gran Obstáculo La montaña El gran obstáculo Vos tenés La claridad mental Que vas a renegar Mucho con esto Que es una inmadurez Es una inmadurez Si es Si 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 lo pensás Como caballo de oro En hacer un buen negocio El caballo de oro Nos habla de A ver De gestionar De gestionar algo Pero en relación A lo económico Si vos Pero vos lo sabés Tenés la claridad mental Que te vas a romper Los cuernos Por inmaduro Si pretendés Ponerte de carpintero Y ganar plata No Ahora que te están diciendo Las cartas Y esta última carta Y esta La carta de El ataúd invertido Nos habla de fantasía Pero también nos habla De alegría Y de goce La carta de la cruz Nos habla de problemas De aflicción O sea Si te alargas Esperando ganar una moneda Bueno Te vas a romper los cuernos Contra la pared Como te decía Pero La carta de la cruz También nos habla De Desarrollar Tus propias capacidades Desarrollar Tu propia Entre comillas Me salió la palabra Dones No sé por qué me salió Tus propios dones Tus propias capacidades Entonces ¿Qué te están diciendo? ¿Qué ¿Qué podés sacar De esta lectura? Largate con esto Pero no con una mentalidad Para ganar dinero No inviertas dinero En esto Como proyecto económico Si hacelo Si hacelo Para una satisfacción personal Seguí ganándote la vida Como te ganás Porque si no Con esto Te vas a cagar de hambre Pero si hacelo Si tenés Que se yo Ponete No sé Un galponcito En el fondo de tu casa Y hacelo Porque esto Te va a dar alegría Te va a dar goce Pero no con la mentalidad Del caballo de oro No con la mentalidad No con la mentalidad De ganar dinero Y poder vivir de esto No No Sentido común Y vos tenés La claridad mental Vos tenés Esta claridad Que Vas a renegar Y mucho Del disgusto Del obstáculo De la confusión Que de la pérdida De energía Que es una inmadurez El emprender esto Con fines económicos Pero si Y es muy acertado Hacerlo Como un hobby Como Incluso Como de manera Esto que te había Salido Que te había dicho En las tiradas anteriores De manera terapéutica Porque te va a dar Mucha alegría Y mucho goce Si lo encarás De esa manera Como Una labor Terapia No sé Empezás a hacer Las sillas De tu casa Por ahí Te encarga Un amigo Y así Pero no con el Con la onda De Ganar dinero Con esto No, no Ahí perdiste Y es más Es más Haciendo esto Vas a desarrollar Te vas a convertir Te está diciendo Vas Vas a salir afuera Estas capacidades Ocultas Que tenés Con respecto A la carpintería Y eso te va a dar Más satisfacción Aún Pero bueno No lo haga Para ganar dinero No, olvídate Eso para Como emprendimiento Para mantenerte No Al menos Por ahora No Bien Vamos Entonces Hugo pregunta ¿Cómo le va a ir Con esto? Con este sueño O si siguen lo de él Le pido a las cartas Que le contesten a Hugo Con este sueño De ser carpintero De tener una carpintería Le pido a las cartas Que le contesten a Hugo Con total certeza Y claridad Con certeza Absoluta Le pido a las cartas Que le contesten a Hugo Esto que está preguntando Con total certeza Y claridad Con certeza Absoluta Absoluta Vos fíjate Hugo Que te dice Cosas de sentido común Te dice Cosas muy Muy razonables Entonces Le pido a las cartas Que le contesten a Hugo Con total certeza Y claridad Con certeza Absoluta Que le contesten a Hugo Ahí está Bien Entonces Le pido a las cartas Que le contesten a Hugo Con total certeza Y claridad Con certeza Absoluta Un mensaje muy claro Muy certero Que no deje lugar A ningún tipo de dudas Que le sea de mucha De mucha utilidad a Hugo Y también por favor Que sea de Muy pero muy fácil Lectura e interpretación De la razón Y que sea de mucha Bien. Bueno. Hugo. Siete de copas. Invertido. Nos habla de fantasías obsesivas. Bueno. Realmente vos tenés muchas ganas de hacer esto. Estás obsesionado con hacer esto. Pero ¿qué te dicen las cartas? Que. Fíjate. La fantasía obsesiva que conduce al error. A los problemas. Al sufrimiento. Bien. Si te ocupás de esto. Si te gestionás. El empezar a dedicarte a esto. En un nuevo ciclo de tu vida. La carta de la rueda de la fortuna. La montaña. Sol invertido. La montaña es el gran obstáculo de la depresión. Te vas a frustrar. Si lo tomás como algo económico. Te vas a frustrar. De vuelta. ¿Por qué? Porque sos ignorante en el tema. No tal vez. Siendo carpintero. Pero si en todo el negocio. En todo lo que concierne. Hay muchas cosas. En relación a tener una carpintería que desconocer. Tal vez sos bueno para hacer una silla. Una mesa. Un mueble. Lo que sea. Pero tener una carpintería es mucho más que eso. Y bueno. Y es ahí donde el ermitaño invertido nos habla de ser víctima. De ser víctima. Nos habla de dudas. Nos habla de aislamiento y de victimizarse. De desencuentro. Fijate. Noticias que nos llegan. La carta de los peces. ¿Qué es lo que nos va a llegar? El dinero. La guita. Fuiste. Si lo haces con... Era lo que te venía diciendo anteriormente. Si lo haces en un sentido... A vos te gusta. Esto está buenísimo. Pero decís. No. Me encanta. Y además voy a ganar dinero. Voy a poder vivir de esto. No. No vas a poder vivir de esto. Te vas a frustrar. Ahora bien. La carta de la rueda de la fortuna también habla de aprovechar oportunidades. Aprovechar una oportunidad. Vos fíjate la doble lectura. Aprovechar la oportunidad para salir de la depresión. Para salir de la poca claridad mental. Para salir de esta sensación de víctima y de desencuentro. Te va a dar abundancia. Pero abundancia de qué? De dinero? No. Abundancia de dinero? No. Abundancia de alegría. De goce. De fantasía. Abundancia de dinero. Entonces de vuelta. Lo tenés que tomar. A esto. De la carpintería. No como algo económico. Por lo tanto. No te gastes. A ver. No hagas malos movimientos económicos. No sé. Te compras una máquina que sale un huevo. No. No. Eso no hagas. ¿Ve? No hagas. Manténelo a nivel, repito, de labor terapia. De hobby. No hagas grandes inversiones. No. No te vuelques. Del todo. Porque te vas a romper los cuernos. No gestiones. No pidas. Ni loco. Ni loco pidas un crédito en el banco para comprar maquinaria. Por ejemplo. No. No. Andá de a poquito. Arreglándote con lo que puedas. Qué sé yo. Comprá maquinaria usada. Comprá. Andá de a muy poco. Cero sentido económico. A esto de la carpintería le tenés que dar cero sentido económico. Lo que le tenés que dar. Es un sentido. Te vuelvo a repetir. Que te satisfaga el alma. Como que hay quienes, no sé, coleccionan estampillas. Otros miran partidos de fútbol. Bueno. Vos te gusta hacer modelos de sillas de madera. Qué sé yo. Te estoy diciendo cualquier verdura. Cualquier cosa. ¿Entendés? Bien. Bien. Lo dije todo, ¿no? Sí. A ver. Bueno. El sentido ya está. A ver. Entonces. ¿Cómo te va a ir? Sí. Desde el punto de vista económico. Caballo de oro. Que nos habla de gestionar. Incluso esto del banco. Bueno. Ni en pedo te metas en eso. Si gestionás. Decís. Bueno. Aprovecho la oportunidad. Hago un nuevo ciclo en mi vida. Desde el punto de vista económico. Bueno. La montaña. Montaña. Sol invertido. Frustración. Vos tenés la claridad mental que no sabés todo en relación o que desconoces cosas de este negocio, de la carpintería, de este trabajo. Y te vas a aislar. Y te vas a victimizar. Disgustos. Obstáculos. Bien. Desencuentro. Noticias que no llegan. ¿Cuál es la noticia que no llega? El dinero. Es una inmadurez. Es el rey de basto invertido. Pero sin embargo es algo que lo tenés que encarar desde este otro lado. De la alegría, del goce. Porque te va a dar abundante alegría y goce. Pero si lo mantenés en un sentido no económico. En un sentido de hobby. Vas a desarrollar tus propias capacidades. Vas a descubrir que te gusta, que sos bueno. Pero para ser guita no te va a servir. Te están diciendo las cartas. Es una fantasía que te va a llevar un error si pensás que vas a ser una moneda con esto. No. Olvídate. Bien. Hugo. Terminamos. Estas son las cinco preguntas que hizo Hugo. Creo que te dio noticias muy lindas. Y esto es puro sentido común. Sos analista de sistemas. Te estás ganando el puchero de esa manera. Te está diciendo que encares esto. Pero a nivel de hobby. A nivel de labor terapia. Que te va a ser mucho bien hacerlo. Pero no como un emprendimiento económico. Porque ahí perdiste. Y ni loco pidas un crédito o algo para comprar cosas. Porque te vas a clavar. Te están diciendo las cartas. Bien. Con respecto a tu pareja. Bueno. Fantástico. Parece que... Digo fantástico porque vos decís que la seguís amando como el primer día. Así que... Yo creo que te... Que te satisfizo. No sé si está bien dicho satisfizo. Bueno. La respuesta. Que te dieron las cartas. Con respecto a tu enfermedad. Bueno. Parece que sale algo ahí. Te vas a tener que poner las pilas. Con respecto a el tema de... Que querías hacer esa casa. También. Te dieron una buena respuesta. Pero bueno. Ahí hay que ponerle huevo. Y hay que investigar. Y la carta de la lechuza me quedó marcada ahí. El tema de investigar y ser prudente. ¿Qué me depara en el ámbito laboral? En el trabajo. Bueno. No me acuerdo ahora. ¿Qué salió? Pero bueno. Ya te la conté. El tema de la salud. El terreno. Lo de tu señora. Y bueno. Y esto ya está a lo de la carpintería. Bueno. Buenísimo. Hugo. Un abrazo chabón. Que te vaya muy, pero muy bien. A las demás personas les digo. Esto ha sido un trabajo encargado por Hugo. Si quieren una lectura en directo. Por videollamada. Por Facebook. O esta modalidad de videos. Me tienen que enviar un mensaje. A muysimpletarot. Arroba gmail.com O por Facebook. Me mandan un mensajito. Que lo dejo abajo el video. Nos estamos viendo. Saludos. Suerte Hugo. Nos vemos.